hola bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal en esta ocasión mostré una serie de compitas que he realizado en mercadona algunos de los productos son novedad otras cositas llevan más tiempo en mercadona así que si os apetece saber qué cositas he comprado en mercadona queda ahora ver el vídeo que yo invito venirse, 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 venirse lo primero que voy a enseñar es el jabón de mano que le tenía ya echado el ojito hace tiempo huele genial a canela a jengible y un poquito así como cítico a naranja me gustó muchísimo porque lo vi como así como muy navideño tiene este color así como naranjita tiene aquí muy bonito esto así como si fuese estrellita como me recuerda mucho la navidad el olorcito es súper agradable y el precio lo dejaré por aquí chica otra de las cositas que también he comprado ha sido este jabón para el tocador yo no sólo utiliza lo abro y lo pongo entre la ropa interior calcetines etcétera etcétera y cuando se le va el olorcito pues la utiliza para limpiar la brocha y los pinceles el precio súper económico este es un jabón de tocador que tienen sí que tiene un suave perfume agua termal que tiene sustancias molientes para las pieles que son así la tópica o que se reseca mucho tiene emoliente y además dice que es hidratante y huele muy bien chica otra de las costas que también he comprado en mercador ha sido este desodorante que dice que es invisible y la verdad te lo pone no te mancha para nada la ropa este te promete 48 horas de protección la verdad que para mi gusto nos protege tanto no son 48 horas realmente dice que tiene el 0 por ciento alcohol antitranspirable a ver vamos a olerlo el olorcito es agradable pero no es muy un olor muy fuerte gusta si os gustan más los olores y sutiles pues puede ser mucho desodorante pero ya os digo que yo esperaba que durase más lo que la axila sin protegida y la verdad se llora algo citas y vale muy económico sí pero no no aguanta tanto lo que es la transpiración otra de las cositas que he comprado en mercador ha sido esta esta crema hidratante y esta espuma limpiadora estos son novedades la verdad que me llama mucho la atención la crema hidratante en este formato en el formato espumita vale le apretas por aquí y sale como especie de espumita y la verdad que la crema me ha sorprendido porque es un de densa pero se se extiende bastante bien por la cara me gusta mucho la llevo aplicada de esta mañana y la me está gustando bastante vale dice que para piel seca y sensible con extracto de aloe vera y nenúfar y luego la crema y luego la espuma limpiadora que también tiene el mismo sistema veis es parecido como a los botes de nata y luego lo mismo te moja un poquito la cara y luego te aplica la espumita ésta y va haciendo como una emulsión y va retirando la maquillaje esto solamente la he probado una vez vale así que no puedo decir todavía si efectiva una efectiva quitando el maquillaje pero bueno ya el producto acabado os contaré qué tal la crema hidratante me está gustando bastante me ha puesto dos veces y me ha gustado este solamente una vez y todavía no tengo la opinión bien formada así que el producto acabado os contaré qué tal como sabéis en navidad suelen mercadona poner estos pas de colonia desodorante crema hidratante etcétera etcétera y ésta sabéis que a mí la rose new me gusta mucho este olorcito y trae lo que aquí lo pone trae lo que el agua de colonia trae el body mill trae el gel de baño y desodorante esto es un pack la verdad que se usa bastante es muy bonito para hacer un regalo y si os gusta el ross news pues es una colonia que me gusta muchísimo lo voler lo refuerza un poquito con el gel y con el desodorante la si compras en mercadona solamente lo que el bote de colores sale 8 euros y todo este pack te saldría por 9 1 elito más veis por dentro es así el botecito de la agua de perfume del ross news que recuerda mucho a chloe y luego el desodorante el body mill y el gel la verdad que estaba bastante bien este este pacte de colonia desodorante y demás para hacer regalito para tenerlo en casa y por último todas las cosas que también os voy a enseñar es este gel de mano para intentar higienizar que un poquito las manos cuando estás en la calle y demás lo han sacado en dos formatos en uno en rosita y otro en azul a mí me gusta más rosita lo recito que tiene y la verdad que yo siempre llevo en el bolso en el coche y siempre que no te las manos un poquito sucia y demás pues me lo aplico y se me queda mucho más limpita y girizada bueno dama hasta aquí mis compritas mercadona como habéis visto algunas cositas son nuevas otras llevan más tiempo espero que haya gustado si es así dame un dedito arriba así seguir haciendo este tipo de vídeos compartir el vídeo por las redes sociales seguirme las redes sociales suscribirse y suscribirse es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos activar la campanita que si no no habéis hecho youtube y que he colgado un vídeo nuevo y que no se olvide y que no se olvide ser felices y nos vemos chao